Ay, yo doy todo por mis hijos, ¿qué no haría yo por mis hijos? Ya tengo mi casa propia y todo eso lo hice por mis hijos. Lo aprendí mi mamá. La madre venezolana se caracteriza por ser amorosa, organizada, líder, proactiva y trabajadora, por lo que en este día especial conversamos con las protagonistas para conocer cómo vive en la maternidad, de quién lo aprendieron y cómo hacen para encontrar ese balance entre el trabajo y la familia. A nacer mi hija, eso es lo más grande que he tenido, criarla. Yo solita, ya no estaba su papá y yo tenía que echar para adelante con ella. La dejé cuando empecé a trabajar, me la cuidaba de mis hermanos, fue difícil, pero ya hoy en día ya es una mujer, somos las dos, todo el tiempo las dos guerreando. Gracias a Dios tengo ayuda, alterno el cuidado de mi bebita con mi mamá, mi suegra y mi esposo. Ha sido todo un reto, una experiencia maravillosa y todos los días aprendiendo. Eso es lo principal, pues. Día a día, como vaya viniendo, bueno, lo vamos haciendo desde el amor. ¿De quién lo aprendió? De mi mamá. Mi mamá también trabajadora. Y dedicada a sus hijas. ¿Por qué habló usted? Sí, lo mismo. Tengo una hija y de la cual de ella tengo tres preciosos nietos. Bueno, me casé, tuve una hija, tuve que trabajar para poder darle sustento, pues. Darle sus estudios, darle todo lo que necesitaba y requería en esos momentos. Ahora, bueno, gracias a Dios ya ella hizo su vida, pero toca como todo a los nietos. Por supuesto, trato de planificar mi tiempo. Le dedico lo que es ir a ayudar a los nietos al colegio, venirme para acá, planificarme aquí en mi trabajo, después, posterior irme a mi casa, agarrar lo que es de la casa y tratar de mantener, pues, el tiempo y alargarlo para poder hacer las dos cosas a la vez. Tengo el apoyo de mi mamá, muy trabajadora, y sigo, sigo luchando por mi hijo, por mi hijo y por mi hija. Lo aprendí de mi mamá. ¿Cómo era ella? Trabajadora, luchadora, conmigo, con mis hermanos, con todo. La maternidad es como que lo más maravilloso, o sea, saber que vas a traer un ser a la vida, que le vas a dar la vida, que vas a estarlo guiando, que lo vas a educar, porque no es solamente asparirlo y tenerlo y ya, no. Ahí comienza todo un proceso de educación. Como virtud que tenemos es saber diseñar las responsabilidades que tenemos hoy en día. Y como madre son responsabilidades que no se pueden decir que no. Es una responsabilidad porque, bueno, de ti depende esa formación y esa transformación de ese ser que tienes a tu lado. Yo tengo mis cinco hijos y yo he criado mis hijos sola prácticamente. ¿Cómo ha hecho para poder criar cinco hijos? Bueno, ya mis hijos son mayores de edad ya y tengo dos niñas adolescentes. Ser madre es una mejor maravilla del mundo. Es lo más amoroso del mundo que hay. Ay, yo doy todo por mis hijos, que no haría yo por mis hijos. ¿Caracteriza la madre venezolana? Sí. ¿De quién lo aprendió? De mi madre. ¿Cómo era ella? Mi madre también fue igual con nosotras, también nos crió a nosotras tres, solas. Tres hijos, todos trabajan. Y tengo, bueno, mis cinco nietos. Bueno, disfrutándome mis cinco nietos, papá. Tengo 23 años de bonera. No es fácil, pero, bueno, buscándome coordinar con la escuela, que me quedara cerca de aquí, de mi trabajo, aquí en el centro. Y, bueno, los dos más pequeños tenían los dos juntos en una escuela, en un instituto, para que ellos pudieran salir en el mismo horario. Y, bueno, por todo esto, por mis hijos, ya tengo mi casa propia y todo eso lo hice por mis hijos. Y fue una madre, o sea, soltera, que se dio que guerrer a mis hijos. Yo creé a mis hijos. En definitiva, la madre venezolana es un símbolo de amor, fortaleza y esperanza, por lo que en este día especial queremos agradecerles por su entrega infinita y queremos reconocerlas como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. ¡Feliz Día de las Madres! Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero. ¡Gracias! 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 Gracias.